Hola asistente directo, ¿cómo estás? Hola. ¡Adi! Hola. ¿Listo? ¿Listo? Sí, ahí se ve mejor. ¿Listo? Apústalo más, ahí se va a estar más allá. Ahí, sí, ahí, ¿listo? ¿Listo? ¿Listo ya? Silencio en este, por favor, todos en silencio, sin caminar. ¿Cámara? ¿Sonido? Madre y hija, F2-1, la mujer, F2-1. ¡Acción! 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 Gracias. 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 Vamos a hacer... Entrevista argentemente hacer rodaje. Tú como productor... ¿Cómo ves el cortómetro? Uy ya. No, yo lo sé grabar. ¿Cómo te sientes grabándonos? Espectacular. Espectacular. Le va a regresar a la crisis, ¿qué? ¿Cómo va? ¿Cómo? ¿El transporte? ¿Cómo va? Ah, eso es con mi mamá. ¿Con qué? Con mi mamá. Sí, por eso. ¿Pero a qué hora ya? A las seis debe estar acá. ¿Y qué hora es? No, no, todavía acá hay tiempo, pero pues a ver. Sí, sí, sí. Todavía deben quedar dos horas. Listo. ¿Quién es? Seis, cinco, cuatro, diez, dos. Oye, nueve minutos. ¿Para qué? Para mí. ¿Listo? ¿Listo, Ricardo? ¿Listo, Ricardo? ¿Listo, Ricardo? Sí, sí, sí. ¿Listo, Ricardo? ¡Corte! Sí, me la suponía. Madreja, Senado 1, Planos 9, toma 3. ¡Acción! ¿Cómo no alcanzamos a comer nada? ¿Cómo fue que dijiste? Hola propia ¿Qué pasó Dani? ¿Es rondo? Sí ¿Pero quién está hablando de seguridad? ¿Quién está hablando de seguridad? Te van a ver y van a creer que eres resbiana o marimacha ¿Cómo vas a evitar que las personas si no les gusta eso no te agreden? No, 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 no No, 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 no Silencio en el set Cámara Sonido Madre e hija, escena 1, plano 11, toma 3 Acción 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 Gracias.